Tremendo lo que pasó en Salta, durante el fin de semana, escuchen los gritos, está todo filmado, la desesperación de la gente cuando ve... Totalmente alcoholizado, atropelló a 10 personas que salían de un boliche, mató, 3 murieron, 7 están muy graves, tenía 1,02 gramos de alcohol en sangre, manejaba a alta velocidad, quedó detenido y estamos en comunicación con Claudio, que es hermano de unas víctimas, hermano de Karen, Isabel, de 26 años, Karen está en grave estado, es la mamá de dos chicos, dos niños. Hola, gracias por atendernos, Claudio. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Contanos, principalmente, ¿cómo está tu hermana? Qué barba. Y, mira, justamente estoy en el hospital, estoy en la parte de tomografía, estoy haciendo autorizar un papel para que me la puedan pasar a mi hermano, hacer tomografía, porque está muy delicada. Muy delicada. El hospital San Bernard. Tremendo. Claudio, ¿cómo impacta el auto en tu hermana? ¿Cómo fue la situación que pudiste saber vos de todo esto? La verdad que venían caminando y el auto lo agarró de atrás, venían de espaldas y que no pudieron ver nada, no le dieron tiempo para nada. Tremendo. ¿Pudiste hablar con familiares de otras víctimas? Sí, sí, tuve la oportunidad de poder hablar con una de las madres de los chicos, con tías de los chicos que también tuvieron en la situación esa, así que sí tuve la oportunidad de poder hablar y, bueno, estamos tratando de juntarse todos para poder pedir justicia por todos estos chicos, ¿no? Hay más cámaras de seguridad que aporten pruebas, ¿necesitan más testigos, Claudio? La verdad que hasta ahora somos todos los que pasó, solamente tenemos, conmigo somos tres, cuatro familiares que queremos justicia. Pero yo, como digo, le pido a la comunidad, a la gente que pasó esto y que se acerque, que se acerque, así podemos organizar todo y ir a la ciudad judicial a poder pedir justicia, ¿no? Sí, porque para mí esto no tiene que quedar así, porque ya se llevó tres vidas y tengo a mi hermana muy, muy, muy delicada, en el estado muy delicado y las otras dos chicas también están junto con ella, peleando por su vida, tratando de poder salvarse, ¿no? ¿Qué te dicen los médicos, tu hermana, que tiene muchas fracturas? ¿En qué parte del cuerpo? Tiene fracturas en las costillas, tiene el brazo fracturado, tiene mucho líquido en la cabeza, tiene coágulo, así que está en un estado muy delicado. Claudio, cuenten con nosotros, quedamos en línea privada, por favor. Bueno. Gracias. Un abrazo, Claudio. Bueno, esperemos que tengan ya un abogado que represente a los familiares, a las víctimas. Seguramente ya se deben estar organizando y si no, bueno, estamos acá a disposición.